Tiro de esquina por izquierda para Lanús Pensé que le iba a cobrar Fahua Díaz sobre Pires Corrijo, centro de Esquivel, al palo derecho, arriba para Belmonte, cabecea ¡Lema, gol! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡De Lanús, Lema! No hay roce, no hay roce, no hay roce ¿Sabés qué siento que puede estar revisando? Es la parábola de la pelota por si se fue No, no creo, pero... Ah, bueno... ¿Viste? No nos vayan a cagarlo, ¿viste? Sí, clarísimo, clarísimo A ver, mostrá lo de la parábola de la concha de tu hermana en esa, a ver Y sí, porque hoy en día el fútbol es un desastre Y pero si se fue la pelota... No, no, si se fue la pelota... Toto, ¿qué están revisando, sabés? No, no, ahí... No, Toto está chateando ¿Qué está revisando el... Que lo diga el chat, que lo diga el chat del otro lado ¿Qué dice la transición oficial? ¿Qué están revisando? ¿Sabés qué me parece que Alan tiene razón? Que lo que están fijándose es si... Es la comba Porque aparte la pelota se desvía, ¿eh? No es un tiro directo de esquivel Hay un desvío en el futbolista de River que... Que sería corta de vuelta para Lanús Ful no hubo Ful no hubo Ful no hubo, si la pelota salió, obviamente, saqué de arco Pero hay que verla Ful no hubo Bueno, a ver No, 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 no ¡Ah, me parece que está del arcado! El jugador canale de Lanús Pero molesta, Armani Lo molesta Y a ver Canale de Lanús Esa es buena Lo que hay que ver es si molesta a Armani Para mí no, ¿eh? No, no participa de la acción y no molesta al arquero, ¿eh? Para mí el gol es lícito Quiero decirlo Es la peor jugada para el árbitro ¿Me dejás explicarlo? ¿Lo puedo explicar? Sí ¿Sabés qué es lo que tendría que pasar si o si? Que el árbitro revise la jugada Esto lo tiene que ir a ver Herrera Es una cuestión de interpretación total Tiene razón Alan Enesta Lo tiene que ir a ver Herrera Anda a verlo No, le dice que es gol Yo lo diría a ver Porque es una cuestión de interpretación Esto lo podría ir a ver Herrera No, no, para mí el gol es lícito Para vos el gol es lícito Pero si el árbitro la va a ver Y sí, la tiene que ver Tiene un gran acierto de Alan Enesta Porque es de interpretación del juez Si obstruye o no la visual de Franco Armani Para mí no la obstruye A mí no Armani lo ve nítido al lema Lo ve nítido y ve venir la pelota Con o sin ese futbolista Exactamente Exactamente No es que el tipo interviene y Armani tiene que asomarse Pero es una cuestión interpretativa del árbitro Pero es una cuestión de interpretación La han sido Armani no tiene Es fuerte que Alan diga Para mí tiene que ser gol de Lanús Porque habla de una honestidad intelectual Está perfecto Está perfecto Y me parece Piola Y además salva su honorabilidad Yo creo que si no cobra gol No está mal Berrera y anuncia definitivamente entonces Según el VAR Offside Dice Darío Herrera Me pasa a mí Si cobraba gol Me iba a parecer bien Que tenía argumentos Y ahora no cobra gol Y pienso que también tiene argumentos Claro, ese es el tema Es lo que vos dijiste Al ser interpretativa la jugada No es que el árbitro Se equivocó quizás O acertó Cualquiera de lo que hubiese dicho Estaba bien No, no me parece Acá vamos a hablar en idioma No me parece que lo hayan choreado Alanú Periferia del área Por izquierda en estampida Trepa en Zodiac Viene para el terreno ¡Gol! ¡Gol! Te chupa un huevo, ¿no? Ya está Listo Ganamos Preocupense ustedes Si el partido se desvirtuó O no se desvirtuó River se lleva a los tres puntos Igual a mí Por lo menos Si tengo que En este caso Defenderlo como hincha Para mí nunca tendrá que haber Habido córner Porque hubo falta en ataque Para mí, ¿eh? ¿Cómo falta en ataque? En la anterior En la anterior jugada Que ganan de cabeza ¿Vamos? ¿Vamos?